Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal, Info 4K. Pónganse cómodos y comenzamos. En este video veremos que Fátima nos cuenta sobre su experiencia trabajando con la familia de Jonathan y su convivencia con la plaga. Y nos cuenta de cómo la conquista un chico con un piropi y le roba su corazón. Veamos. Hola, soy Karol. ¿Cómo vas, chicas? Saludos desde California. Karol, saludos, mami. Ah, pues por aquí vamos, mire, por aquí vamos. ¿Cómo se encuentra? Yo también estudié mi jumbo, era de industrial, dice Fernando. Puedo caer, qué pena, siento que personas que y qué bueno, que yo, ya sea en una u otra ocasión, vivo allá. De verdad, Fernando, usted también estudió en el Humboldt, pero no me vio por ahí, verdad. Sí, sí me vio. Me vio con mis dientes. Tocos y mire, ahora anda un par de alambres por ahí, amolándome todo el día, pero me van a servir. La señora Villa Toros. Uy, no, ella no me dio, pero yo le tenía, me daba un poquito de miedo, la miraba bien serio, pero... El 28 de noviembre iré a El Salvador, amiga. Ay, de verdad, del TikTok es brome, dice. Oh, ok. Marquitos. Hola, Villa Fátima, ¿cómo está pasando la noche? Pues mire, sola. Sola, pero no tan sola, porque estoy conversando con ustedes, estoy conversando con mis fans y mis seguidores. Yo voy a hacer unas dos batallas, chicos, pero no veo los demás del canal. Tal vez más tarde me desconecten. Yo viví por la calle, vieja. Ay, Anthony. Yo soy olvidada. Si ahorita que viene a descansar me encierro y si es posible, no como por salir a comprar a la tienda, porque soy aburrida, como no tienen idea. Estas amazanas porque me las había comprado y me supe. Ay, está delicio. Dice Alejandra, tú eres la de... Ay, don Johnny. Don Johnny. Yo soy Alejandra. Don Johnny. Ni yo soy. Ella estudió en el mafe. Dice Antonio. Ay, qué chido, de verdad. Sí, claro, ahí estudié, dice Fernando. De verdad. Pero no me vio por a mí, a mí por ahí o sí. ¿Cuál de las chicas te parece más humilde de los chicos y de los chicos del canal? Pues vea, los puntos diferentes cambian, ¿verdad? Si yo le digo, no puedo decir una cosa y alguien más puede decir otra. Pero en realidad voy a generalizar el concepto que voy a dar. Lo voy a generalizar, o sea, general. Y todos me caen bien. Me llevo súper bien con todos, con todos, con absolutamente todas las chicas y los chicos. Me llevo bien con todos. Con todos me llevo bien Jennifer. Ha sido una de las experiencias más bonitas que he tenido. Ya tengo dos años de estar trabajando con Nancy. Dos años, chicos. Dos hermosos años. Porque he aprendido muchísimo. Incluso de los niños he aprendido porque yo he bien fría. Bueno. Todavía sigo siendo fría. Pero a los niños les sacan el lado tierno uno de una u otra forma. Así, no. A mí sí me dio clase de hacer un guillator de verdad. Ay, ¿cómo era? Muy bien. Gracias a Dios. Pero si usted, ¿cómo está? Dice Y es que bueno. Dice Y es. Me alegra mucho. Besitos para usted. Entonces, bien. Gracias a Dios. Haciendo la descansación. Solitaria. Comiéndome una manzana. Estoy conversando con ustedes. Cosita hermosa. Dice Meli. Ay, saluditos, mami. Meli no, Meri no. Saluditos. Gracias por empezar a seguir. Alejandra y Meri no. Gracias, gracias por ahí. Pueden ver un poco el contenido. Ahí recibí la parte donde un chico me dijo un piropo que me enamoró. El piropo dice. Quisiera hacer tu café para que amueses tu pancito todos los días. Uff. Me conquistó ese chico. Lástima que era muy chiquillo. Esa te me gusta. Dice. Gracias a alguien. Te mando. Y si no te gusta me lo revivé esa. Digo. Cuál de papá. Le voy a mandar dos por uno. Ok. Dos besos por un beso que usted me mande. Dos besos por uno. Es si pero puesta fuerte. Dice Antonio. Uff. Jamás en mis 23 años de existencia lo había escuchado. ¿Cómo aparece Alejandra en Facebook? Dice. Eh. 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 Torniéndole sentido. ¿Cómo? No. No. No entendí. Hola Fátima. Dice. Estrellita. Hola. Es preciosa. ¿Cómo está? ¿Tiene doble sentido? Dice Antonio. Sí. Yo no sé cómo es que el niño supo. Ah. Mucha. Ya me volvieron las manos. Ya me van a quedar quietos los dedos. Yo no sé cómo el chico supo. Eh. O cómo combinar y al mismo tiempo darle porque lleva un mensaje de doble sentido. Quisiera hacer tu café para que mojes tu pancito todos los días. Sí. Si hay hielo. Sí lo interpretamos de una u otra forma. Tiene doble sentido. Tienes razón Anthony. Eres hermosa. ¿De dónde eres? Dice Meli. Soy. Bueno. Creo que todos los que me están viendo son de Celebador. Oh. Bueno. No. Verdad. Algunos sí. Otros no. Ok. Soy de AguaChapán. Chicos. AguaChapán. Ok. País. El Celebador. Departamento AguaChapán. Municipio AguaChapán. AguaChapán City. Es que eres. Eh. Dice. El ángel más bello del cuadro. Gracias Daniel. Gracias. Gracias. Hola Fátima. Y el diablo que lo ha hecho. El diablo lo dejé por ahí. Chicos. Yo me vine solitaria. Con mi manzana. Yo voy a dar vuelta la manzana. Es que eres. Es. Queísima. Dice Celbadoreño. Gracias. Muchísimas gracias chicos. Pero yo en realidad no me siento bonita. Como muchos dicen. Yo soy demasiado dura conmigo misma. Si ustedes en realidad me conocieran. Soy demasiado dura conmigo misma. ya me ando sacando mis defectos a diario me los ando ¡Holi! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué me cuentas? Pues mire, aquí bien, gracias a Dios haciendo la descansación en compañía de una riquísima manzana y en compañía de las 32 personas que me están viendo por ahí estoy conversando para no sentirme tan solitaria ¿Y usted cómo está? Tan sola se siente Es que fíjese que vivo con mi hermana sí, yo creo que lo comenté en un video y muchos lo saben, ¿cierto? Pero mi hermana no está entonces estoy solitaria en la soledad por último, ni siquiera el firulay es en España ni siquiera un mish le vamos a mandar a comprar unos cuatro gatos ahí para que la acompañe Uy, sí, por favor sería bueno sería bueno ¿Y qué tal? ¿Qué me cuenta de bueno? Mire Gracias a Dios todo bien Por mientras estamos contando nuestra historia vamos a hacer una batallita Ok Mire, gracias a Dios más feliz como no tiene idea porque le voy a hablar del famoso choque que estuve y lo grabaron en video Se hizo algo viral ¿Sí? Lo de la camioneta Pero he mejorado mis he mejorado mis dotes de manejación dijo porque yo soy bien nerviosa entonces yo cuando me pasaba un traje de cerca yo sentía que me iba a pasar llevando y que hasta la ceja me iba a llevar pero ahora ya he dominado un poco los nervios y sobre todo estoy aprendiendo a hacer la cocinación ya puedo hervir agua puedo hervir leche ya no se me quema el agua ¿No era así verdad? ¿Cómo era? No, pero sí Sí No, pero Pero estoy aprendiendo a cocinar y eso es bueno A todos nos engañó a todos nos engañó con la cocina Yo pensaba que usted iba a ganar porque todo lo que estaba diciendo en el video era todo a favor de usted Sí Pero a la hora de la hora no sé por qué ganó a la vez yo no quería que ganara a la vez De verdad usted quería que yo ganara Sí No, malo el diablo ya le mandé a mi amigo el mensaje ahí malo que la quería mandar a cocinar a la acequia Regáñalo porque él me decía aquí no le va a encender el fuego y yo como que no si yo todos mis momentos estaban fríamente calculados pero yo creo que ahí no era show ¿verdad? Allí ya no pero como yo de Guarutilla al ver de las pantorillas ese hombre me hipnotiza con esas pantorillas yo siguiendo lo yo moviendo ahí para ser y cómo me iba a encender si estaba el puro monte Sí malo Miguel malísimo Chiquimán saludito ¿cómo se encuentra Chiquimán? No, pero todo estaba a su favor todo lo que estaban diciendo ella estaba a su favor Ah, bueno eso sí Gracias Moreno Bueno, bueno eso sí Qué mala suerte dije yo qué mala suerte ¿por qué no ganó? Espero el video haya sido de su agrado nos vemos hasta la próxima No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video Regálame un like y comenta